Los carnales que están representando a la genera del Hip Hop, pero no rapeando. Ellos son de Alastoc Morelos, son los legitarios crew y les van a dar un pequeño show de Breakdash. Apoyan al Hip Hop en sus cuatro elementos y pues dicen a ver así. Ya. Amén. 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 Un aplauso para estos cantales. Un aplauso para estos cantales.